que suceda allí. Gracias, Jero. Un beso enorme. Ahora sí, me voy rápidamente a tomar contacto con nuestro astrónomo Esteban Tablón. Esteban, nos decías antes de la pausa un día de muchísima emoción, porque, bueno, quizás si el clima no ayudaba, podía suspenderse, pero finalmente el robot que busca si hay o no vida en Marte partió hoy. Sí, partió hoy. Hay que tener en cuenta una serie de cosas. La ventana para lanzar misiones a Marte es julio, agosto, ahora. Si no, hay que esperar dos años. ¿Por qué? Y porque por las órbitas, imagínate que giran Marte y la Tierra alrededor del Sol. Hay veces que están del lado opuesto al Sol y ahí están muy lejos. Hay que buscar la ventana cuando se acerca. Son 50 millones de kilómetros versus 400 millones de kilómetros. Perseverance, así se llama. Perseverance. Y llegará en febrero. Llegará en febrero del 2021, si no hay ningún problema. Te doy una estadística preocupante. Hablaba Diego de la maldición de la I en los huracanes. Está la maldición de Marte. ¿Sabés cuál es el ratio de éxito de las misiones a Marte en la historia de la humanidad? Decimos. El 50%. La mitad se rompió o se perdió. La mitad. Es mucho, ¿eh? O sea, es peor que cualquier otro récord que haya. Entonces, no es fácil llegar a Marte a aterrizar o amortizar y instalarse en la superficie. Y además se da con esta ventana de lanzamiento una cosa interesante. Partió la misión China, una nueva edición de la Guerra Fría. Estamos viviendo en este siglo XXI entre Estados Unidos y China. Y Emiratos Árabes acaba de mandar una misión también hace pocos días. En 10 días, 3 misiones a Marte han salido de este mundo, de este planeta, para llegar a la más fuerte. Todos buscando vida. Claro, la más fuerte. Nosotros estamos viendo imágenes de lo que sucedía hoy más temprano, Esteban. Estas imágenes del lanzamiento con muchísima preparación. Mucha expectativa también. ¿Cuántas personas detrás de esto, no? El equipo gigantesco lo vivimos, lo cubrimos en vivo esta mañana. La emoción de ver partir un auto, un mecanismo humano que va a Marte. Así que bastante emocionante. Se pone primero en órbita, después hace la maniobra del segundo despegue y ya está en camino. Hay un titular de Russian Today, la agencia periodística rusa, que dice que hay algún problema técnico. Pero la NASA está diciendo que está todo normal. Es una misión muy potente. Lleva una especie de dron, va a ser la primera vez que un aparato vuele en Marte por propulsión propia. Lleva pruebas de vida. Y déjame decirte que va a resolver un misterio que aquellos que seguimos temas del espacio nos tiene bastante apasionados. Hay un científico que está vivo hoy, que manejó la visión Viking en los años 70, que dice que encontró restos de vida. Dice que encontró restos de vida. Él dice que la NASA lo encontró y no lo dijo. Ahora se lleva al mismo experimento para repetir. Vamos a saber definitivamente si el resto es de vida o no. Esteban, ¿cómo va a ser el paso a paso una vez que en febrero del próximo año el robot llegue entonces? Vos me decís que lleva un dron, por ejemplo. El tamaño es como un auto, pesa una tonelada, tiene tres metros de largo por dos de ancho. Me parece una camioneta pesada. Va a llegar, va a hacer órbitas, va a elegir un cráter que está elegido cerca del ecuador porque parece ser un viejo cauce de un lago. Tiene toda la cuenta que sea de haberse un lago. Tiene barro, tiene canales. Entonces va a bajar ahí y es un rover, el Perseverance, muy mejorado. Tiene ruedas que no se rompen. Y sobre todo la ventaja de tener un pequeño dron con hélice, un helicópterito chiquito, que puede ir a lugares donde no puede ir algo que rueda. Y fíjate lo que va a hacer. Va a tomar pruebas de muestras de tierra con dos objetivos. La búsqueda de vida, uno. El cálculo de si hay reacciones químicas posibles entre la geología de Marte y con qué químico para generar oxígeno para una futura misión humana. Porque el ser humano no puede llevar el oxígeno encima. Tiene que producirlo en Marte o no podemos ir. Entonces es fundamental. Y va a encapsular muestras para que una función, una misión prevista para el 26, del cual ya tengo boarding pass sacado, las mande de vuelta. Nunca nos puede traer nada de vuelta. Imaginate la diferencia entre un laboratorio de una tonelada y un laboratorio gigante de 2.000 metros cuadrados en la Tierra. Queremos conseguir pruebas de Marte, traerlas a la Tierra y entender de verdad cómo es la geología de Marte. ¿Qué crees que va a pasar, Esteban, cuando llegue este robot en febrero? Yo creo que la tecnología moderna, la inteligencia artificial y la cantidad de decisiones rápidas que puede tomar un robot va a funcionar bien. Tengo una duda si esa cosa va a volar. Porque si bien la gravada de Marte es un tercio, un tercio de la Tierra, empezaremos la tercera parte, la atmósfera tiene 1% de la densidad de la Tierra, casi no existe. ¿A dónde se van a enganchar esas paletas, esos helicópteros para volar? Quiero ver cómo vuela eso. Pero yo creo que va a salir bien. También China va mucho más apurado, China va un poco más forzado y la misión de Emiratos solo va a orbitar, no se anima a bajar. Así que tenemos un 21 donde vamos a tener muchísimas noticias entre enero y febrero. Y ahí estarás vos para informarnos, como siempre, todo lo que suceda aquí en Masinfo. Esteban, gracias, un placer como siempre tenerte, un beso enorme. Un placer, un beso, chao. Que estén muy bien. Después de la pausa, Sofía Terril y Esteban Lafuente nos cuentan todo sobre el...